Cristian Yucal ya tiene la palabra. Muy buenas tardes, estimados asambleístas, pueblo en general. Hoy estamos debatiendo el tema económico, el país necesita políticas claras, políticas que nos den esa facilidad, esa viabilidad para poder restaurar la economía que hoy está en el declive en todo el Ecuador. Dentro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, hemos llamado a un número de ciudadanos académicos, universitarios, en materia económica, analistas, para poder tener una idea clara y concisa. Frente a esto, hemos estado en discusiones, en debate en la Comisión. Esta ley económica urgente tiene partes positivas y también tiene partes negativas. Sin embargo, uno de los temas muy importantes que quisiera hacer conocer a toda la ciudadanía, el SRI tributan los compañeros pequeños y medianos empresarios. En la época de la pandemia, la mayoría se fueron a la decadencia y hoy en esta ley, pues vamos a cambiar o mantener el mismo aporte del 2% denominado RIMPE. El ministro de Producción en la estadística manifiesta que 22 mil pequeños y medianos empresarios se cerraron con una pérdida al fisco aproximadamente de 5 mil 445 millones de dólares. El total de los pequeños y medianos empresarios son de 75 mil y hoy estamos manifestando o está dentro del articulado que deben aportar con un gradual hasta el 2%. Pero no sobre todas las ventas, estimados compañeros asambleístas, si estamos de acuerdo para poder contribuir los que ganan más, los que tienen utilidad neta más, pues ellos deben aportar a la economía para que ingrese al fisco. Uno de los pedidos de toda la ciudadanía que ha hecho la observación es exclusivamente que tome en consideración de la ganancia o utilidad neta, no de las ventas, compañeros, e incluso otro de los temas de la ley orgánica de telecomunicación. El articulado manifiesta elimínese con esa consecuencia a los grandes empresas multinacionales como claro, Directivim, Movistar, no queremos que tribute y no debemos permitir aproximadamente si estas tres empresas grandes no contribuyen, ejemplo claro, contribuyen en el año 10 millones, Directivim, 3 millones, Movistar, 2 millones, se va a perder aproximadamente 15 millones de dólares anualmente en el fisco. Por esa razón, también he hecho conocer las observaciones en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Además de eso, en el término de la contribución patrimonial, vemos un sector que va a ser afectado, el sector agrícola. Hay terrenos que tienen producción y también vamos a castigarles y no es ende el propósito del castigo. Y a la vez, hoy estamos en el segundo debate, pues todas las aportaciones vamos a ingresar, vamos a analizar en la Comisión, puesto que el análisis de cada uno de los asambleístas, pues eso es la realidad. Diferente ideología, diferente criterio, pues el país necesita ese direccionamiento. Estimados asambleístas, muchas gracias, señor vicepresidente, por el uso de la palabra.